Hoy viene una estrella en shop a ver que ofertón nos podemos topar Y entre la colaboración de Star Wars me topé estos mousepads Que solo cuestan 59 pesitos Son 6 diferentes y yo me llevé todos Ya que por un bajo costo puedes tener a tu personaje favorito Puedes utilizarlo como decoración o como mousepad Considero igual que es un buen regalo Y por 59 pesitos puedes conseguir uno